Muchísimo pavo molido con pimientos, huevo y arroz Y se acabó el día 5 Pero solo come eso, o sea, solo come una vez y ya ha comido O sea, no está diciendo nada más No entiendo Opa, opa, opa Hola Tigre, te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal Ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada De lo que está pasando por Industrias Fufi Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío Anda, ¿a qué esperas? ¿a qué esperas? Dentro vídeo Entrené como en Hajime no Hippo Para los que no conozcan esta serie, no quiero hacer mucho spoiler Pero la he descubierto hace relativamente poco Y me la he fumado en casi nada de tiempo la primera temporada No spoilers, por favor, no spoilers Y es una locura O sea, si no la habéis visto, la primera temporada está en Netflix Y luego la segunda y la tercera temporada yo las tengo que encontrar Pero bueno, están perdidas por el ciberespacio Y está esta serie, tío, de boxadores japoneses y tal Y a mí lo que me deja loco son los cuerpos que tienen O sea, el pavo compite en peso pluma Si no me equivoco Que es hasta 57 kilos Y mira cómo está O sea, ¿tú ves a un boxeador? Mira Boxeador, peso, pluma No están ni de coña como los de Hajime no Hippo Que sí, que están marcaditos y tal Pero en Hajime no Hippo tienen cuerpos que van todos metidos Parece que van todos metidos como un Dragon Ball O sea, es irreal Y te llama mucho la atención los físicos Mira aquí el peso pluma No tiene nada que ver esto Pero bueno, peso pluma, boxeo, jiji, jaja Y a ver, así son más o menos los cuerpos Para que os hagáis una idea Que tampoco es nada del otro mundo Y si lo comparas con el tema gimnasio La peña en boxeo, para lo que mide Pesa mucho menos de su altura Sabes, en plan, no es lo típico de gym De, bueno, estás fuerte a partir de 10 kilos Por encima de tu altura O sea, que si mides 1,70 Pesar 80 kilos Si mides 1,80 Pesar 90 Aquí en el boxeo creo que incluso Pueden llegar a pesar 10 o 20 kilos por debajo de su altura El hipo pesa 56, 57 Midiendo 1,70 Lo dicen en la serie Y bueno Nuestro colega lateblocks Que volvéis todos locos Cuando reaccioné a él hace poco a un vídeo Hizo este entrenamiento Por una semana Quiero que me sorprenda Lo reconozco Que le parece Samorra Peso pluma Fan del anime Este es literalmente El bicho que carga interés En Hunter x Hunter Y lo tengo tatuado en la mano Como ya sabréis Si visteis mi último vídeo Soy muy fan de Hajime no hipo Literalmente si te metes a mi tiktok Te van a salir un montón de cosas así Este tipo de vídeos Me mantienen motivado siempre Así que Para finalmente Poder decir Soy yo literal Cada vez que vea a Takamura y a hipo He decidido probar la rutina de Takamura Goat No habla con mis amigos Takamura Dios Takamura es un chat Hajime no hipo Por una semana A ver si me puedo convertir En Takadios Es que me jode Porque la serie tío El cuerpo que tienen Es prácticamente de culturismo Pero es boxeo Entonces Para tener el cuerpo de un boxeador Vas a tener que entrenar Como un culturista Por lo menos Como el de la serie Es que es contradictorio Párate a pensar eso Loco Párate a pensar eso De que para tener el cuerpo De un deporte Tienes que hacer otro deporte Por lo menos Como están dibujados Como esta palla No jodas Si no lo habéis visto Lo recomiendo que lo veáis Voy a tener que combinar Una rutina de boxeo Todo lo que viene con eso Tanto calistenia Saltar la cuerda Dar golpes Como salir a correr fuera Y también Hacer algo de levantamiento De pesas Para no perder Todo el músculo Ya que yo sé Que el boxeo Es muchísimo cardio Y también Lo que probablemente Muchísimo eh Cansa Cansa la hostia Para mi va a ser Lo más difícil Será mantener una dieta Muy estricta Por 7 días enteros Como si estuviese Preparándome Para competir En un evento de boxeo Como lo puede ser La velada del año Recordemos que virus Es zurdo Me tomé mis medidas Y mi peso Con mi nutrición A ver Día 1 Pollo 37 Tintura 85 Abdominal Cadera 100 Vale Y Para ver si a lo largo De una semana Llego a ver algún tipo De cambio notorio Casi se nos hace Un poco tarde para llegar Pero llegamos Justo a tiempo Cuando llegamos Lo sentí muy tranquilo Me pusieron las vendas Estuvo todo muy bonito Y lo primero que le ponen Es ya a dar hostias O sea lo primero que le ponen A dar hostias Muy relajante Muy estéril Me daban ganas De sacarse unas fotitos A Lipo lo pusieron A recoger a los hat del árbol Hasta dije ¿Sabes qué? Voy a llegar en ayunas Porque seguro Que es un workout Muy tranquilo De cardio Como es mi primer día No pasa nada Empezamos con un estiramiento Bastante tranquilo De todo el cuerpo La verdad es que Como os dije Yo creía que íbamos a llegar Y iba a ser de que Ah mira Vamos a practicar Un poquito de técnica Y Qué bonito Qué divertido Pero bueno Empezamos Y cuando vi que estábamos Estirando tanto las piernas Dije ¿Qué está pasando aquí? Eh Espérate Espérate Dimos unas cuantas vueltas Al gimnasio Para calentar Y ya empezaba a sentir Que este día Iba a estar un poquito Complicado Entrené hace muchos años Lucha grecorromana Buah esto está guapo Si habéis entrenado La lucha grecorromana Loco En el bully Tú creo que podías competir En lucha grecorromana Tío Está guapo No te puedes meter Cada hostia Y habéis entrenado boxeo Sabréis que son cosas Muy muy diferentes Entonces no tenía ni idea De nada Me enseñó El entrenador Luis Un crack Me enseñaron la postura Es que es alto Tío Y creo que para boxeo Él ya por altura Se iría a una categoría De peso súper alta Sí yo creo que Le cundiría ser Un heavyweight De los turnos Tenía que tener Al ser yo alguien diestro Cómo lanzar jabs Y empezamos Tranquilos Dando jabs 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 Y muchos jabs Iba agarrando ritmo Y dije ok Esto está muy fácil Vamos a darnos Mil puñetazos De gratitud De chill Y a casita Es fácil Hasta que te pegas Con otro Cuando vieron que Lleva agarrando Un poco el ritmo Me pusieron a hacer Una cosa llamada Péndulo Que es como Ir dando saltitos En lo que Te mantienes Con los brazos arriba Con tu guardia Y la verdad Esto es bastante triste Si me veis Soy la persona Más tiesa del mundo De ahí empezamos A hacer algunos drills Algunos ejercicios En los que Tenía que dar Un 1-2 Hacer el péndulo De ahí empezamos A hacer algunos drills Algunos ejercicios En los que Daba unos puñetazos Me seguía moviendo Daba puñetazos Me seguía moviendo Literalmente Mi colega El hipo no he hecho El hipo macanochi Un poquito las piernas Pero Eso no era más que el principio Hicimos un ciclo De 3 ejercicios 1 Sentadillas 2 Rodillas arriba Y 3 1-2 Manteniendo péndulo Continuando Con todo lo que tiene que ver Con boxeo Pero manteniendo Una intensidad Muy Muy alta Poco a poco Le iba agarrando el truco Y me iba gustando Nada más acabar La primera rotación De ejercicios El entrenador llegó Y me enseñó A hacer un gancho Para agregarlo Al ciclo De muerte súbita Que estaba a punto de hacer Continuamos Es una locura No hay descansos Es que Yo he hecho karate Y sé lo que es un poco esto O sea Dar golpes a un compañero Pues no lo hacíamos Es que esto no se hace O sea En karate Controlas el golpe Pero tío El hecho de que no hay descansos En el entreno O sea Tú estás ahí una hora Una hora y media Lo que sea Y no paras O sea Paras cuando te vayas A tu puta casa Literalmente El profesor decía Bueno Cuando era pequeño Luego yo cuando era grande Pues no sé Pero Cuando era pequeño Ah Puedes ir al lavabo Joder Bueno no así Pero una hora que estás aquí Lo que sea Te vas al lavabo O te aguantas A veces A mí no me lo ha dicho Pero decía Según qué niño Porque a lo mejor Se reggaetoneaba Y tiene sentido Tío De rollo Una hora full Tío Sin parar Sin cortar el ritmo Haces de todo Y luego ya descansas Lo duro es no parar Lo duro es no parar Lo duro es no parar Ah fuck A mí se daño Es un entrenamiento de boxeo Para alguien Que acaba de empezar Tampoco es aquí El entrenamiento de hipo A lo mejor del primer día sí Eh 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 A ver Lo he pensado Digo Buah tío Y si en vez de dar pasos Me pongo a pegarle a un saco Se me cansarían los brazos Tío Es que yo ahora mismo Quiero que mi prioridad Sea la hipertrofia Sea el culturismo Y eso de Ah Puedo hacer dos deportes Sí que lo puedes hacer Pero si quieres llevar Uno al máximo nivel Tienes que enfocarte al 100% Vale Yo no puedo hacer fútbol y básquet A la vez Por mucho que me gusten Si quieres hacerlo lo máximo Y tener tu mayor nivel El uno Tienes que dejar el otro Y así es la cosa Entonces Que podría dar puñetazos de boxeo Para hacer cardio Y hacer Saltar a la cuerda Y tal Para hacer cardio Sí Pero Lo bueno de que hago pasos yo Es que tienen un bajo impacto En mi entrenamiento O sea Es cardio Tardo Pero no me cansa como tal No es un Súper demandante Ni me cansa los músculos Andar Es más cansancio general Entonces claro Si me pongo a dar hostias A un saco Me canso los brazos Los músculos El hombro ¿Sabes? De estar así Y si me pongo a dar saltitos Pues las piernas También se me cansan Entonces luego El día de brazo El día de pierna Eso quieras que no Va a tener Interferencia Y me va a lastrar Las rodillas Las articulaciones En general O correr Tío Como no estés preparado Y peses un poquito de más Como yo Correr y saltar a la comba Destroza Lo peor Que había conseguido Acabar el primer día Y los impactos son más hostias Me dieron la noticia De que aún faltaba una cosa Aún faltaba una rotación más Así que allí fui Muerto en vida Inconsciente Pero intentando demostrar Tanta rotación No estás consciente Y sigues empeñado En mostrar al mundo Lo que puedes hacer Está noqueado Lo único que lo mantiene de pie Es el poder de su voluntad Si me veis Yo ya no estoy Eso es solo mi cuerpo moviéndose Pero ya no hay nada Estoy completamente inconsciente Y por fin Se acabó Acabamos Simplemente estiramos un ratito Y si os acordáis Había llegado en ayunas Y fuera de broma Creí que me iba a dar la pálida Entré a una farmacia Que estaba al lado Me compré el jugo Que vi que podía tener más acero ¿En una farmacia se compra un zumo? ¿En una farmacia? ¿Qué? Y reviví Fuimos a una plaza Porque Sofi quería comer algo Enfrente mío Sabiendo que Yo no podía comer nada de eso Taquitos al pasillo Y la sufrí La sufrí el primer día La verdad Pero llegando a casa Me puse a ver un rato Hajime no Hippo En lo que me hacía la comida Y me reparé un arrocito Con pimientos God Me comí un platanito Y continué con mi día Para el día 2 Sofi decidió Ya está Eso comió en todo el día O sea Te comiste El plato más pequeño Que había de arroz Y un plátano El plátano Que me acabo de comer Yo sudado Te lo acabas de comer tú Hostia Que puedes comer un poco más Que el Takamura En un capítulo Se come una manzana O lo que sea Y se muere de hambre Pero tú puedes comer un poco más Joder Joder Empezamos estirando un poquito Salto a la cuerda Joder un poquito Y siempre de estos ejercicios Que hay de salto Tiene un montón de margen Hacia la potencia Como agarrar una pesa Y hacer como que estás tirando un gancho O agarrar una bola de estas con peso Y tirarla con todas tus fuerzas Hacia el suelo Muchas cosas centradas en potencia Fuerza Y soltar energía Pero cuando se cagan de madres Acabamos la primera parte del entrenamiento Muy cansados Y ahora llegaba el momento De dar gol Ahí, ahí Se pusieron a practicar Más péndulo Y continuar con la combinación Que nos habían enseñado el día anterior Pero quedarte así En medio de un combate de boxeo Alguien que te sepa ver el hueco Es putada, eh Es que a mí me dijeron O sea, yo soy muy poco, eh Si tiras un brazo El otro O sea, no tiras uno Hasta que no tiras el otro Corregidme si me equivoco O sea, vale Que está entrenando Que está empezando y tal Pero, hostia Como el otro le pare un golpe Y se la suelte Se la va a comer entera, eh Es que no tiene No tiene escudo aquí, eh Va con la vida al 100 Pero va sin mini escudos Y nos implementaron también Empezar a esquivar Cada vez que tiras un golpe Sientes esa tensión en la espalda Los golpes salen de ahí O al menos eso sentía Estaba muy cansado, eh Hostia puta Es que parece que me ha dormido Mal Y por eso lo sentía en la espalda Pero poco a poco A lo largo de la semana Fui notando ese cansancio en la espalda Y terminamos con un minucircuito En el que nos dábamos golpes Con un compañero Uno, dos Uno, dos Uno, dos Jab, 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 jab Eso es para hacerte fuerte el hombro Yo creo Empezando en el boxeo Acabamos con un par de ejercicios de abdominales Y cuando acabamos Estiramos un poquito Y la verdad es que este día Lo sentí muy, muy bien Llegué a casa Me hice un pollito Y me preparé para ir al gimnasio En la serie de Hajime no Hippo Hippo O más bien la madre de Hippo Es dueña de un lugar de pescadería Y Hippo Entrena a base de Llevar un chingo de cosas Desde su casa Hasta los barcos En el puerto Yo no tengo ninguna empresa De pescadería Vivo en Puebla No hay mar aquí Así que lo más cercano a eso Es simplemente Ir al gimnasio Y eso hice Este día no grabé mucho De mi entrenamiento Porque fui solo Y me da un poco de oso Estar grabándome en cada ejercicio Pero me grabé haciendo un poco De Arnold Press Un ejercicio que hago Para matar un poquito La espalda Para matarte O sea, este ejercicio Creo que es de lo peor que hay A ver, que si tiene alguna transferencia Y tal Es el típico ejercicio que dice No, es para pecho Y para hombro a la vez No es para lesionarte Y para mandarte al hospital a la vez Yo este ejercicio De verdad creo que es de los peores que hay Y no sé por qué tiene tanta fama Claro, te sale este ejercicio Haciéndolo un pavo Que va hasta el culo De toda la farmacia De jugos Un tío tope de fuerte Haciendo esto Lo ves y dices Buah Seguro que está así por hacer esto A mí la verdad No sé si vosotros habéis hecho alguna vez Este El Arnold Press Yo no lo recomiendo Para nada O haces Un press militar normal O haces un Un press banca Con mancuernas plano Normal Pero esto tío No sé No lo entiendo tío El girar No sé Él sabrá por qué lo hace Pero a nivel hipertrofia Yo no No recomendaría El deporte del día 2 Llegué a casa Vi un rey Dohaji Menohipo Me cagué de risa Con esta escena Y vamos con el día 3 ¿Recordáis que dije que el día 2 Para la cariñosa? Para la cariñosa Me sentía muy fresco Y me sentía muy bien Y muy tranquilo Pues el día 3 fue todo lo contrario Me desperté completamente destrozado No quería salir de la cama Pero bueno Le echamos huevos Me puse los calcetines de Luka Doncic Me puse todo el outfit De los Dallas Mavericks Me da risa como es De ley Que cuanto más jodido estás Y peor te sientes físicamente Más duro es el Pero una cosa que no entiendo Es que estoy mal acostumbrado al gym En boxeo hace falta entrenar Todos los malditos días O sea No va bien descansar Porque A ver Y no voy a decir más En tu primera semana Porque en tu primera semana Todavía no estás ni adaptado Pero rollo Hacer dos días Descansas uno Hacer dos días No sé Algo así ¿Sabes? Para que al cuerpo le dé Un poco de Tiempo de recibir las hostias Pero claro que creo que en hipo El día que no se pega Corre El día que Pues pega Pues corre menos ¿Sabes? Y va alternando O sea yo creo que todos los días Hacer lo mismo Es que te destrozas Workout que te hacen hacer Para calentar y empezar Con las primeras rotaciones De ejercicios Nos hicieron hacer varios ejercicios De lanzamiento de pelota Con peso Con sentadilla incluida Abdominales Y medios burp Este baile en el Fortnite Yo no lo tengo aún ¿Eh? Joder ¿En qué nivel lo conseguiste? Tío Yo también lo quiero Para el lobby Más sentadillas Más rodillas arriba Cuando acabamos la primera rotación Y tocaba Empezar a dar golpes Me dieron una grata sorpresa Y es que me enseñaron A dar patadas Me preguntaron Si yo quería Porque ya les había dicho Tiene un cuchillo ¿Eh? Tiene un video exclusivo Ojo Tiene un cuchillo aquí Para hacer daño Esta pierna tiene más 3 de ataque De boxeo Dijo burpee Sí, sí, sí Panza Mileurista Es como Fuck Yo no puedo durar Mucho aquí Tiene una pierna Acabábamos Ya estábamos patadas Y así continuamente Y ese de pie Lo dejaba empapado Nos fuimos a comer Fuimos a un restaurante Que me gusta mucho Sofie se comió algo Que se veía Tío, la Sofie no para, bro Sofie No antojes Sofie Deja ya Deja ya antojarme Por favor Completamente delicioso Y yo Arroz Con carne Hostia, puta Y lo pone Esto está tope de bueno Que me estás contando, bro Y lo pone aquí triste La carne tiene buena pinta Y el arroz Pues arroz Tío, hostia Por favor Late No me jodas, eh No, no me hagas la víctima con esto Que te han puesto un steak Panza Mileurista Te han puesto un steak También estaba muy rica Se veía deliciosa Pero mira de este, cabrones Mira de este Dios Mira del queso Me da igual Vale, aquí se han pasado con el queso Pero Fuck Mirad las papas con la catsup Fuck ¿Con la qué? Dios mío, mirad el queso Mirad las papas con la catsup Catsup ¿Existe esto? ¿Esto existe? Si estaba en los Simpsons Ketchup Es brutal Ketchup Yo digo No existe Es coña Existe, tío Ketchup 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 Oh, esto ya es demasiado Es que cat Es como sopa de gato 4 Fue un día Muy deprimente Me desperté Habiendo soñado Con gomitas O sea, imaginaros Cuando lo mejor que has comido O lo más apetitoso Que has comido Fue en un sueño Dios Muy venezolano Bro, pero llevas Llevas dos días Haciendo dieta, tío Porfa, esto será mentira Esto será mentira No de mi parte, la verdad Pero bueno, después de despertarme ya por completo Nos fuimos a entrenar Salimos a las 7 y media de casa Para llegar al entrenamiento de las 8 Realmente asumimos que no iba a haber casi nadie Porque pues era ridículamente pronto Pero este fue el día en el que más gente hubo Literalmente me rompió la burbuja de streamer en la que vivo Y me dio a entender que mucha gente solo puede entrenar a las 8 de la mañana a las 7 Pero nos pusieron a hacer un circuito de piernas Este es el mejor, eh Y qué raro que le dejen grabar, eh Te lo juro que se me hace como que... No, no, no Aquí suele haber mucho divorcio reventado Es como no puedo salir, no puedo salir Increíble este Este es el mejor, eh Este, ¿cuántos divorcios crees que tiene? Decidme en el chat cuánto... En número, en valor numérico ¿Cuántos divorcios ha pasado este hombre? Yo creo que a lo largo de la semana La pierna es lo que más entrené junto a espalda Cuando acabó la primera parte del entreno Y hicimos otro circuito más ¿Cómo aprovecha para tocar, eh, mi colegón? Este circuito era prácticamente todo de golpes Diferentes golpes Primero... Esto es igualdad, eh Un tío pegándose con una tía Pero este circuito era prácticamente todo de golpes Diferentes golpes Estoy viendo hipo no a jime Primero en un lugar... Ella le dijo eres un crack Estábamos dando golpes rectos En otro, ganchos En otro, uppercut Y luego algunos ejercicios de agilidad Tocando varios conos Y acabamos el circuito con el entrenador Haciendo uno, dos Gancho, esquiva, esquiva Después simplemente estiramos un poquito Y pa' casa Fuimos a la farmacia otra vez Por un juguito para recuperar Farmacia es tienda normal, entiendo El azúcar Y me encontré cara a cara Con lo que había soñado aquella noche Aún no me los podía... No están tan buenos Como pa' que sueñes en esto, eh No, no, no empieces Comer Faltaban tres días más Y no iba a fallar el reto Aparte Como ya os había dicho No pensaba perder músculo en este reto Así que tocó Ir al gimnasio Hice literalmente la misma rutina Que os había enseñado En el vídeo de un día de mi vida Y acabé completamente agotado Tan agotado Que llegué a casa a las cuatro y media de la tarde Y me quedé dormido Pero tenía que jalar Había que hacer este Y ese día participé en un evento del DEAD De cien mexicanos dicen Estuvo bastante divertido, la verdad Cené un poquito de arroz con pollo Y a mi man El día cinco puede despertarme un poquito más tarde Y la verdad es que se agradeció bastante Ocho cincuenta de la mañana Llegamos a entrenar a las diez Estaba completamente vacío Y empezamos a estirar Que la peña a las diez, tío Ya está trabajando o está haciendo algo Es muy raro que haya alguien En el gimnasio siempre hay alguien Pero en un sitio así más cerrado, tío Es que la peña un día normal Al final Trabaja O estudia Es muy raro ver a alguien A las diez haciendo algo Tercera Mantener la guardia alta En lo que bajabas Y cambiabas de nivel Hicimos como media hora De este circuito El pana este lo está dando todo Lo está dando todo Va todo sudado Siempre acabo sudando muchísimo Mirad mi espalda Pero en general me gustó mucho Ya le había agarrado el truco a la rutina Este día para comer Si me mamé Comí muchísimo pavo molido con pimientos Huevo y arroz Y se acabó el día cinco Pero solo come eso O sea, solo come una vez Y ya comió O sea, no me está diciendo nada más No entiendo La dieta del caisténico en volumen Puede ser Seis, mi entrenador me había recomendado No ir a entrenar Había hecho cinco días seguidos Te va a correr Y prácticamente nunca Va a correrse Así que ese día Desperté más tarde Va a correr Va a irse a correr Y salimos al parque a correr Fuck Como era el día de descanso Solo corrí cinco kilómetros Creo que eso es lo más psicópata Que he hecho en mi vida La verdad es que estuvo muy épico Se sintió genial salir al parque A correr un ratito Al aire libre Grabé unos mini vlogs de mi progreso Para que os hagáis una idea Cada vuelta al parque Eran 1.2 kilómetros Y acabé corriendo cuatro vueltas Estoy bastante feliz de haberlo hecho Os recomiendo mucho Hacer actividades fuera Os sentís mejor Os sentís renovados Yo no Y por fin llegamos Yo no El día siete Tuve la gran suerte De que este día Sofi decidió no participar Y me dejó completamente solo Con el entrenador Llegué a niveles de intensidad Que yo creo que jamás en mi vida había llegado Hicimos una rotación De medios burpees Tío, ¿qué es esto? Oye, esto Hay que hacerlo tocando el suelo Tío Que yo he calentado así En karate Tío Mi profesor me veía haciendo esto Vamos Vamos Chao de ganas, cabrón No participar Y me dejó completamente solo Con el entrenador Llegué a nivel Esto hay que hacerlo rozando el suelo Tensidad Que yo creo que jamás Hace así, ¿sabes? Parece David Villa celebrando un gol en el 2010 Mi vida había llegado Hicimos una rotación De medios burpees Un ejercicio Burpees Mucho burpee O algo así Ejercicio en el que Te dabas toques en los hombros Y luego Rodillas arriba Luego Uno en el que te pones encima De una de estas pelotas de yoga La traes Hacia tu cuerpo Y luego las sueltas Y luego sentadillas Dándole al cable Sin ninguna duda Este junto al primer día Para mí Fueron los más duros Con diferencia Y aún No había acabado Cuando ya estaba Completamente Es que ponerte un pantalón largo Para entrenar Es criminal Y aquí tenéis mi cara Intentando comprender Qué es lo que iba a sentir Mi cuerpo En los próximos cinco minutos Allí me Allí me lo hipo Tal cual Literal Soy yo Fue Una matanza Pero por suerte Cuando acabó El entrenador me dijo Enhorabuena Lo conseguiste Sufrí muchísimo En muchos aspectos Y acabé sintiéndome Muy realizado Conmigo mismo Pero esto Aún no acaba Ya que aún me faltaba Ir al nutriólogo A que me dijesen Qué había ocurrido En mi cuerpo Esta semana Cuando llegué con mi nutrióloga Me tomó Nada pero esto no Esto está mal O sea A ver tampoco voy a decirle al tío Que lo está haciendo mal Porque Hostia por lo menos Se preocupa Pero esto del nutriólogo Que está diciendo Para hacerlo bien Debería ir en ayunas El primer día Y el segundo Porque tío Después de comer Después de entrenar A saber que has comido A saber que has entrenado No es lo mismo No son las mismas condiciones Y al final Y al final lo mejor Para hacerte Las mediciones Y todo Es ir sin comer Por la mañana Porque es lo más justo Y lo más comparable Al final Después de entrenar Pues no es lo mismo Que hayas entrenado Más de correr Que hayas entrenado Más pegar puñetazos Que hayas entrenado pesas Que hayas comido Estos gramos hoy Que se has desayunado Cereales Que se has desayunado Tostadas Es que aquí Va a depender De muchas cosas Cambio habrá Pues supongo Pero no es Estricto El cambio O sea No es real Todas las medidas Tanto de circunferencia De cada cosa Como de grasa En cada parte del cuerpo Y los resultados Sinceramente Me sorprendieron O sea He habido más agua O menos agua también Llegué el primer día Pesando 91.8 Y el último día Estaba pesando 91.4 Pero lo más impresionante Fue cuando vi los datos Muslo Pasé de 63 a 65 Y gemelo De 31 Cadera ha subido uno Qué raro O sea Gané músculo Muchísimo En la pierna Y un poquito En el bíceps Lo cual Para mí Fue completamente Suave A ver Puede ser congestión De correr De que tenga más sangre ahí Por lo que sea Es que Afecta mucho Tío Es que Si lo hubiese hecho Las dos condiciones No sé Es que Muy equis de esta parte Bicep Qué guay Yo quiero hacer bicep De hecho Quedé tan satisfecho Y tan feliz Con los resultados Que me dio la nueva Me fui al McDonald's Que nos fuimos a celebrarlo Al McDonald's Me comí 20 nuggets Un montón de patatas Con un montón de salsas Un pastelito De estos rellenos de queso Un helado No antojes tío No hace falta Te estoy pasando hambre tío No antojes No antojes Y obviamente Una botellita de agua Porque estamos a dieta cabrones No están tan buenos Los tienes súper sobrevalorados Las cosas como son Sobrevalorados De vez en cuando Recordad siempre Que está bien romper la dieta Aunque comas mucha basura No pasa nada Con que tú sigas entrenando Vas a seguir viendo resultados También quería agradeceros Por todo el apoyo Que ha habido en estos vídeos Leo todos los comentarios Me pone muy feliz Que a tanta gente Le esté inspirando Este tipo de contenido Y le esté motivando Y vamos a seguir Recomendadme Qué más queréis que haga Si algún otro arte marcial O deporte de contacto O algún reto Que tenga que ver quizás Con un anime Y espero que os haya gustado De corazón Muchas gracias Y adiós Ha estado chulo Ha estado chulo Para probarlo y tal Pero molaría que hubiese hecho Al menos una Una sparring Así tontorrón Con alguien más o menos De su nivel Uy sí está muy guapo Lo del tema de la dieta A ver que tampoco quiero ser Aquí un criticón Que me he Hater Obviamente el vídeo Ha estado chulo Pero sí que hay cosas Que hubiese molado más Que fueran más estrictas ¿Sabes? Como más cuidadas Como el tema de los pliegues Y tal La dieta Podría haber enseñado Un poco más Y por la parte del entreno Y eso Guay Me ha molado Me ha molado Pero eso Si hubiese acabado El vídeo Con algún Sparring Con alguna pelea Así Con otro más o menos De su nivel Hubiese sido súper top Hubiese sido súper top Tío Más o menos Para comparar Y que hubiese hecho Como una pelea Al principio Y una el último día Y comparar también El cardio La técnica Y todo Pero bueno Tampoco se puede pedir todo Y lo único que te se ve Es Te se ve apretado Tampoco se puede pedir todo